Horóscopo de Libra para hoy, 10 de febrero. Libra, tendrás cambios en el trabajo, que sean positivos o no dependerá de tu actitud. Puedes tener muchas ideas nuevas y brillantes en lo laboral, emplealas. Vas a poder hacer alguna que otra compra que habías tenido que postergar. Vas a tener la suerte de tu lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. Si no tienes pareja procura salir un poco más y la encontrarás, pon de tu parte. Tienes nuevas expectativas en el amor y eso hará aumentar tu optimismo. No prestes atención a los comentarios de cierto miembro de tu familia. Ten cuidado con tu carácter y no te metas en problemas, lo puedes lamentar. Si quieres mejorar tu imagen mediante un cambio, es el momento oportuno. Te sentirás muy vital y con mucha salud y energía. No dejes que nada lo estropee, pero pon de tu parte. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. Gracias. 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 Gracias.